Buenos días, estamos con Wilson en Buenavista, vamos a hablar con Quindío Aventuero y con Juan Manuel. Vamos a chequear. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a vivir una experiencia hoya con Fermín Níaz. Bueno Wilson, ya vio cómo es con decisiones del frente. Listo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos. Listo, siga corriendo, siga corriendo. No pide la tranquilidad de Ilova, hay que despegar un momento. Es muy chévere. ¿Qué pasa? Mira que me he quedado acá, eh. No, 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 no. Tranquilo, Wilson. Sí, estoy tranquilo. Me siento miedo. Perfecto. Ah, sí, al otro lado de la putada. Bueno, allá en esa parte tenemos la Tebaida. El aeropuerto es la línea que se ve como verde ahí, más o menos. Es una línea verde. Y al frente, el río que se ve allá. Está bien. Gracias. 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 Sobre el piso tenemos 300 pies apenas sobre el piso. ¿Pues tiene? Sí. Gracias. Vamos. Vamos. Vamos a hacer. No. Vamos. Vamos. ¿No? ¿No? ¿No es más? ¡Ahora! ¡Vuelto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el tiempo ya! Vence tus miedos y toma acción, cambia tu vida. Esta es una experiencia increíble, increíble, que jamás había pensado hacer. En verdad me siento muy feliz de estar viviendo esto hoy. Es sentir como la sensación de los pájaros de volar. Es algo que realmente estaba un poquito con miedo esta mañana, pero nada, ya perdí ese miedo y es algo que se siente muy chévere, muy feliz. Mirar este paisaje tan lindo. ¿Quién es mi amigo? Así. ¿Ya me dieron el pase para manejar para frente? Más o menos, sí señor. Ah, qué bonito acá. No, 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 no pero lo primero son los pies levantados levantados y recuerden si le digo corra que baja de la tabla corra, 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 corra bájese, bájese esto bien muy bien Wilson que tal estuvo? mas fácil todavía la tercera que el despegue cierto? si claro ok